¡Hola! Perdón Lo disfracé de Edi González, disculpen ustedes ¡Aplausos! Flaca Despabilate, flaca, despabilate No, es que la verdad estoy así como anonadada Estoy como impresionada de vernos a todos juntos aquí disfrutando, gozando Sobre todo, me encanta como los actores nos podemos traspolar en otras personas Por ejemplo, yo en Jesús ¡Exactamente, flaca! No, está cool Queremos esta noche, pues darle muchas gracias a Mariana Que organizó este premio, hacía falta, Jaime Hacía falta un premio, ya lo han dicho mil veces Donde se juntara todo el tipo de teatro Todo el teatro que hace Bellas Artes, el teatro que hace UNAM El teatro que hace Ocesa, el teatro que hace Go El teatro que hace todo el mundo Y estamos muy contentos de estar esta noche Y nosotros nos toca la terna a la mejor actriz Sí, dijiste hace rato que había, por ejemplo, Marianita Tenía un poquito de locura, ¿no? Con otras palabras Pero realmente yo creo que todas las actrices estamos locas Esa es la realidad ¿En qué te vas, flaca? Nada más en verte, compañera Mi pobre marido, pues ahí está, le mando un besito Pero la realidad es que sí necesitamos tener un toque de locura Y mucha preparación, ¿no? Así es, y me sentimos muy orgullosas de presentar la terna a la mejor actriz Y ellas... Y el premio Metropolitano es para... ¡Julieta Eburrola! Julieta Eburrola tiene más de 50 obras de teatro en su existencia ¡Film! ¡Aplausos! Muy buenas noches, muy buenas noches todos, todas, aquí en este teatro de la ciudad tan hermoso, allá en las pantallas donde nos están viendo. Agradezco primero que nada a todos los que hicieron posible esta entrega, esta reunión que hace muchos años yo no iba a una entrega de premios, pero no solamente yo, sino también veo que hay muchos más, que nos juntemos y sobre todo que le digamos a la gente, al público, que el teatro es en vivo, en vivo, directo, epidérmico y ahí se siente, ya me cortan. Pero muchas gracias Sergio Villegas, muchas gracias al teatro, gracias al CUT, al Centro Universitario del Teatro, gracias a Héctor Mendoza, a Luis de Tavira, gracias a la Compañía Nacional del Teatro, gracias Mario Espinosa, gracias a Bergman, gracias, buenas noches. ¡Gracias!